Este se llama Cheesy Revolution y ¿por qué la escogí? Porque es queso con queso sobre queso y más queso. Señores, señores, bienvenidos a un nuevo video de Gore Boxing. Soy yo, Ventura, su juro de confianza. El día de hoy seguimos en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y antes de irnos, nos dio chance de pasar a hacer una comida más. ¿De qué se trata? De Slice Guys. Sí se llama Slice Guys, ¿ah? Una pizza que llamó mucho mi atención porque es pizza estilo Detroit. Y la verdad es que yo prefiero comerla por la boca, pero antes que nada hay que hacer la aclaración de todos nuestros videos. Y es que Slice Guys no está pagando publicidad para aparecer en ese video. En Gore Boxing nosotros pagamos por nuestros propios alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien, pero tampoco solo mal de las empresas. Una vez hecha la aclaración, ¡que comience la tragazón! Slice Guys, un lugar que encontramos literal gracias al internet. Nos apareció, vimos un par de publicaciones, dijimos, ok, suena chido, se ve interesante. Y dije, nos queda de paso, vamos para allá. Pequeño gran detalle, aclaro, no está mal. Solamente les estoy contando que tuve su publicidad y tú dices, ah, ok, es un restaurancito para que vayas y comas pizza. Y no, únicamente es servicio de pick-up y delivery. Diciéndole en español, no hay mesas para comer. O sea, entonces agarras tu comida y te la llevas. ¿Qué fue el caso de nosotros? O sea, estamos en un estacionamiento y a menos de media cuadra está el Slice Guys. Llegamos al lugar, la patrona fue a hacer el pedido y nos dijeron que aproximadamente tardarían 25 minutos en tener lista la orden. Dijimos, ok, pues va, hay que esperar. El tiempo total de espera fueron aproximadamente 35 minutos. Quiero pensar que por ser fin de semana se volvió un poquito más tardado de lo normal. Que de nuevo, no es que esté bien, no es que esté mal, les estoy contando. Pero 35 minutos sentadito así, esperando a que salga tu comida, sí se vuelve un poquito tedioso. Considerando, repito, que no hay mesitas, no hay nada. Entonces, únicamente hay una banquita en el lugar, pero pues la neta, al haber hornos de pizza, pues el lugar está caluroso y es normal. Ya lo sé, menos bla, bla, bla y más ñam, ñam, ñam. Este es todo nuestro pedido. La verdad es que está muy, muy calientita. Voy a hacer la aclaración antes de abrirla. Este es individual. Al interior, salsa inglesa y un paquetito de chile quebrado. Es todo lo que trae. Son cuatro rebanadas. Repito, esta es la versión individual. Está muy, muy calientita. Producción, si me pueden apoyar un momentito. Este se llama Cheesy Revolution. ¿Y por qué la escogí? Porque es queso con queso sobre queso. Está bien caliente y más queso. Este es el tamaño de la rebanada. Y ahora sí, vamos a ir a otro. Voy a hacer el comentario que seguramente ustedes están esperando. Y si no, de otra razón lo voy a hacer. No sé cuál es la diferencia de la pizza estilo Detroit. Salvo que es como pan pizza. La base es gruesa, esponjosa, suave, muy rica. La orilla crocante. Tiene cuatro tipos de quesos. Cheddar, mozzarella, parmesano. Cheddar, mozzarella, parmesano. Y Philadelphia. No sé por qué yo esperaba que hubiera más quesosidad y elasticidad. No está mal, pero no está quesosa como yo hubiera esperado, como yo me imaginaba. Está ricarda. Pizza cuatro quesos es básica. Y como dijera Vivaldi, las cuatro estaciones. Ok, la anterior era de cuatro porciones. Esta ya es de ocho. Que ve buena. La cuatro estaciones, digamos que trae dos rebanadas de cada una de las combinaciones. Jamón con piña, mejor conocido como hawaiana. Peperón y con tocino. Champiñón. Y la otra creo que es como de queso. ¿Cuál probaremos? Yo me voy por peperón y tocino. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ligeramente más pequeña que la anterior, pero más larga. Repito, la primera que probé eran cuatro porciones y era la individual. Esta es la mediana. Cuando lleguemos al precio, daré un par de opiniones mientras voy a probarla. Es una pizza básica. No es mala, no es mala. Pues eso, es básica. Gracias a las habilidades de investigación de la patrona, ya me dijo que la pizza estilo Detroit, el chiste es que justo es esto. Es esponjosa y es cuadrada. A diferencia de la Nueva York, que es como muy plana. Y la Chicago, que es grandota y es como doble. La stuff. Algo que tengo que decir que sí es importante, no se siente Santos Lugo para nada. O sea, hasta eso. La calidad de los ingredientes del queso, sobre todo del peperoni, se siente de calidad. Y creo que eso es importante cuando consideras el precio. Es cuestión de gustos. En lo personal me pareció ligeramente caro, considerando el tamaño y la porción. Pero cuando sientes el sabor y la calidad de los ingredientes, dices, bueno, como que se compensa. Lo que es un hecho es que una persona de mi calibre se acaba tranquilamente, obviamente, un individual. Pero 200 pesos por una pizza individual, siento que sí está. No al alcance de cualquier bolsillo. Lo dejo de ese tamaño. Por 10 pesos extra nos dieron un mini brownie y un fefesquito. ¿Qué dices? Bueno, por el precio, la neta, ya 10 pesos fue una mental. O sea, fueron 400 pesos por dos pizzas. Para mí, así queda la calificación final. Soy yo, aventuro de Seguridad de Confianza. Recuerda que hay video nuevo todos los martes y los viernes, contenidos en vivo los domingos, más todo lo que subimos todos los días a todas las plataformas. Este y todos nuestros videos son posibles gracias a ti. Con tus vistas, suscripciones, estrellas, donativos, etcétera, podemos seguir pagando todas nuestras cuentas. Y eso nos da la libertad de decir lo que querramos, de quien querramos, las veces que se nos pegue la gana. Nos vemos en el próximo video. Bye. No, se me cae. No, no, no.